Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi casa, su casa de ustedes también. Pues el día de hoy por aquí andamos, en este dominguito 22 de mayo, por aquí andamos cocinando, no había agarrado la cámara. Ya que almorzamos, nos sentamos allá afuera, en los silloncitos de allá de afuera y estamos bien relajadas, pero con eso de que se llega la hora de comer y estamos. Y que vamos a comer, aparte, tenía el pendiente y el compromiso de que el día que fuimos el jueves a las tiendas, Betty no fue y ella no tiene vestido. Así que estábamos en eso de que yo voy con ustedes, porque mi esposo está arreglándole algo a la troca. Y dije, ¿voy con ustedes o me quedo? Y dije, no, mejor me quedo. Yo cocino y ya ellas van a buscarle a Betty lo que ella necesite, porque si voy yo, pues tendría que llevar a los niños y nos tardamos más. Así que por aquí andamos cocinando. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? Voy a hacer una sopa de arroz. Les comparto. Ya ahorita le puse el jitomate, pero dejo como que absorba todo el jitomate para que quede así rojita, no me quede descolorida. Y le voy a estar agregando caldito de pollo. Ayer, de las pechugas que cociné para las enchiladas verdes, aguardé el caldito de pollo. Este caldito de pollo yo lo voy a estar utilizando para darle sabor a mi comida, como en vez de ponerle, ignoren el ruido de la babajilla, se hace un ruidazo. En vez de ponerle consomé de pollo, que no lo niego, que yo estaba bien acostumbrada a mucha comida a ponerle consomé de pollo. Pero ya no, ya no le estoy poniendo consomé de pollo. Dejen ver cuánta agua le voy a poner. Ya no le estoy poniendo consomé de pollo. Mejor, cuando yo cocine pollo o así, lo que yo estoy haciendo es que aguardo el caldito. Y le pongo caldito a la, ya sea sopa, lo que vaya a preparar, para que le dé sabor. Y es lo que estoy haciendo. En este caso, de la sopa, esta sopa va a estar sabrosa porque va a tener caldito de pollo. Y si yo le echo el consomé de pollo, pues ya, ahí ya es diferente, no es lo mismo. Que no como mucha sopa, poquita. Pero aquí en la familia, pues también quieren sopita. Y pues más por ellos que por mí, la estoy preparando. Y ahorita les platico qué vamos a cocinar el día de hoy. Pues ya saben, por lo regular, ya saben los fines de semana que andamos haciendo, ¿verdad? De comer, casi, ya se imaginan. Hijo, bájale. Está muy subido. Y no le puse sal, porque el caldito tiene sal. Mejor ahorita pruebo. Miren, les muestro. Mi amor, bájale, papá, ya te dije. Bájale, está muy recio. Ok. Miren, les muestro esto, lo que vamos a hacer el día de hoy. Como siempre, cada fin de semana, carne asada. Yo pienso que está mucho mejor que ir a un restaurante, que salir a comer afuera y ni sabes que te vas a comer. Que estar comiendo como otra cosa más así. Yo pienso que el pollito asado está bien. La alita tiene mucha grasa. Abajo hay piernitas. Y pues ya, alitas, piernitas y unos muslos. Es lo que vamos a hacer hoy de pollo. Viste, no, solamente puro pollo. Sopita. Ahorita voy a hacer una salsita. Ya tengo ahí los jitomates bien asaditos. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Oh, voy a hacer un guacamole. Que los aguacates estaban bien duros, pero ya se me maduraron. Voy a hacer bastante guacamole. Me encanta cómo sabe el guacamole así con una durita. Este, y ya está aquí el pollo. De este pollo no les hice receta. Ya les he hecho receta cómo sazonarlo. Pero créanme que a mí me gusta siempre estar modificando las recetas y dejándolas mejor. Modificando para mejorar. Siempre me gusta estar cambiándolas para mejor. Así que aquí yo el pollo lo sazone con otro ingrediente más. Le estoy cambiando un poquito. Y de veras queda riquísimo. Aparte se dora bien, bien bonito. Queda bien sabroso. Ya después que tenga chanza les voy a grabar receta. Cómo lo sazono ahora. Que ya tengo varios videos, pero es como lo sazonaba antes, anteriormente. Y ahorita lo sazono un poquito. Muy parecido, pero con unas cositas diferentes. Así que próximamente, un día de estos, les compartiré receta. Queda bien, bien sabroso. Ya que esté doradito, les muestro cómo se ve. Déjenme subirle al fuego y la voy a tapar. Y ahorita voy a hacer aquí mismo el chile. Alco es puro jitomate. Y el caldito lo voy a guardar. Lo voy a estar aguardando para otra cosita que quiera yo preparar. Pues ahí hay caldito para que tenga sabor. Y no utilizar tanto consomé de pollo ya. El consomé ya de pollo lo tengo casi como quien dice aquí en esta casa olvidado. Ya no. ¿Qué no? Hola, aquí andamos afuera. Y miren, está una culebra. Vamos a las tiendas. Estaba en el camino. ¿Qué hago? ¿Los mató? No. Déjenme saber qué culebra es esa. Está listo para caer. Lo voy a pitar. Ahorita que pasa el carro. Ahora es que la voy a hinchar algo. Oh, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Mira, quiero. Eww. Ok, ya, nos vamos. Está listo, ya, nos vamos. Ok, ya nos vamos. Eww, eso es disgusting. Y bueno, les iba platicando que voy con Wendy y Betty. Vamos a las tiendas porque Betty no tiene un vestido. Wendy va a todos con su paleta. Vamos a ir a las mismas tiendas del otro día. Y... Ay, no, la culebra está bien fea. Me caen gordas. Este... No sé qué porque voy grabando mientras manejo. Pero pues, no hay de otra edad. Sí, hay nada. Sí, hay de otra. ¿Cuál está el teléfono? Para mí, ya dijiste todo. Oh. Entonces, ahí los vemos. Ya después también quería ir a la TJ Maxx a comprarle un regalo a las... Ay, se mueve mucho la cámara. A las maestras de Kevin y de Tony porque soy muy buenas. Y como ya se ha terminado el año, quería que tuvieran un regalito de los chiquillos de Tony y Kevin. Le digo chiquillos, pero han de decir... Han de decir que no los quiero, pero sí los quiero nomás que así... Así les decimos, les decimos. Chiquillas y chiquillos, pero... Ajá. Para allá vamos y ahora tú lo vemos. Que vienen, bye. Y ya llegamos. Estamos bien harto de encontrar dónde parquearnos y aquí está uno. Aquí luego luego se fue la señora. Vamos a esta tienda. Por aquí vamos a entrar. Es que no he visto esta parquearme allá porque me da miedo. Y nos metemos por aquí. Y ustedes para les enseñar los vestidos que se vaya a poner. O sea, vamos a entrar. O sea, vamos a entrar. no están los vestidos porque hay mucha gente pero estamos en los zapatos pero esto se lo mostramos es como color azul verde por aquí estamos aquí en la tienda de zapatos ¿por qué estabas lentísimo en primer lugar? ¿a quién le gustan esas? o esas no me gustan mira, vamos a regresar ok a ver tienes el cuerpo de mi mamá a ver, déjame ver, es un concepto divertido a ver téme la chancla fea Compramos los zapatos, el vestido y unos cinnamon sticks, se llama como Cindy's o algo así Cindy Rolls y nunca los hemos probado y pues ya nos vamos Y a la famosa TJ Maxx, no me canso en esta tienda, aunque trabajo aquí, pues no en esta pero en otra, no se creen Me tocó asar el pollo a mí hoy, a mí me gusta comérmelo pero casi asar Ahí va el pollito, miren, y el aire está bueno, a ver si se oye porque está haciendo bastante viento El que falta, está la lombra, está buena la lombra, no está muy alto el fuego, está perfecto Aquí están comiendo ya que ya llegaron de buscar el vestido para Betty Y no encontramos No encontraron Betty, no encontraron hija, no Y porque es que no Así como se está asando así se lo están comiendo, créanme que no me doy abasto Ahí hay tres pedacitos, no me doy abasto, doy a todo lo que da Les voy a enseñar lo que compré de la TJ Maxx y les voy a decir mi opinión honesta Es High Milk Tea, el que siempre agarro en los lugares de Boba, donde venden Boba Lo compré de la TJ Maxx, apenas ayer recibimos Dice que cuatro cucharadas en un vaso caliente de agua Entonces a ver si sabe estoy calentando el agua Pero también dice que se lo puedes echar en leche Pero quien sabe, ahorita lo voy a hacer y después les dejo saber si sí está bueno o no Ya cedí el mando de la asadera, de la asadera de carne ¿Qué tal está el pollo? Excelente, especial Ya me metí una, pero aquí está en el pain y no me dejo Perdón, pero se me aflojó el moco ¿Ves saben que cuando la asadera está sabrosa? Ando a mi gran amigo que subió un pequeño video, mire ¿Qué andará haciendo el gallo negro? Aquí estamos Es que andaba queriendo poner música, pero ya Una durita Salud, salud Una durita y vámonos recio Aquí está el guacamolito Hoy hice guacamolito en vez de ensalada ¿Qué soy yo? En vez de ensalada de este con mayonesa y eso Hoy hice mejor un guacamole Y aquí está mi pollito Guacamole, poquita sopita No está en plan Nada, está mirando Está bueno, aquí está el guacamole Vamos a enamorar al vecino Para cuando salgamos nos cuide la casa ¿Qué se le pegó? ¿Qué tomate? ¿Qué tomate? En el pico de Guaya Nada se lleva Deja la volteo para que Para que no me voy a agujerar la niña Arrocito con pollito asado No le echas pico de gallo con salsa bien picosa Para que sepa lo que somos los mexicanos No, usted no se lo come No, no, no Para que sepa lo que nosotros comemos Que tienen que comer también Para que la tapamos y se la va a comer Le vuelan las moscas Déjale grito Ya se metió Ahorita sí estaba ahí Sí, pero ya se metió Nada, lo metió el señor Y luego fue a tocar ¿El bajador? No Aquí estamos Bajándole el power al niño No se le acaba la batería Si quería patar la pelota Ya están viendo los pasos Bonita tarde Bonita la tarde aquí Algo nublado Ya son las 8 o las 7 7.50 Y no llovió nomás Quiso chispear pero no llovió Pero bendice a Dios Ahí suena nomás Qué bonitos sonidos de la naturaleza Y en México que agarran los pajarillos para que nos en las alas para que canten en esos lugares Aquí nos vienen a cantar hasta el pie de la puerta Y no solo cantar hasta nos tocan la ventana La ventana y la puerta cuando no tienen comida están toque toque Es que no están como espantados de que la gente los persiga o los case Por eso ellos son bien aquí Aquí nos piden Ellos no están como ¿Cómo se dice? Ahí están como sartitas Mientras nosotros sigamos aplaudiendo Estoy encantando Dale hijo A ver ¿Ahora quieres voleibol hijo? A ver A ver vamos a ver cómo anda el voleibol Voleibol Échamelos a trigo ¿Qué tal? ¡Ay está muy alta!